Esto no es caso, ustedes piensan que es un paso de comedia improvisado con Leandro y con Noe, pero no, tiene que ver Mariano Querido con la siguiente presentación. Bueno, esta no es música de boliche, no, esta es música de relajación, esta es música de mirar para adentro, de velas prendidas, de masajes, de un baño de inmersión, de que más? Igual Carly nos enseñó que uno tiene que llegar a poder meditar hasta en el supermercado prácticamente o en el colectivo, así que tenemos que llegar a ese estado. Si, es música de pétalos, pétalos de rosas en el piso, de aroma, se puso romántico. Me puse romántico, no consultorio, me puse romántico. Ah, bueno, claro, Carla bienvenida. ¿Cómo están? Carla casi con todos nosotros, como... Desde Espacio del Alma, nos trae su espacio acá. Ya es habitual. Ya está, ya nos bajó. Este es el Espacio del Alma también. Este es el Espacio del Alma. ¿No tiene un lugar geográfico? No, no tiene. Claro que no. ¿Y si hubiéramos grabado recién? Si, está acá en Perdiguero, pero bueno, igualmente, más allá de estar, tenemos un espacio virtual. Repetime la dirección. No, no, eso por privado le preguntan. No, repetime la dirección. Perdiguero al 1900. Claro, por favor. Perdiguero y Bonifacil. Tampoco estamos dando los detalles. No, bueno, pero le escriben y le piden turno. Financiero. Ah, claro. Lo que digo es que hubiera estado bueno también grabar lo que recién hablábamos fuera del aire, ¿no? También porque Carla viene, se siente y nos empieza a dar consejos, nos cuenta su experiencia. No, consejos no. Y todos charlamos. Consejos no se le da a nadie. No, consejos no. No. ¿Sugerencias? No es sugerencia. Sugerencias. La toma o la deja. Ahí está. No es sugerencia. Ahí está. Bueno, casi te arrancamos antes. Está rubia, está hermosa, está radiante. Sí, sí, la iluminaron, ¿no? Sí, sí, sí. Parezco a Susana. Sí, pareces a Susana. La iluminaron, ¿no? La iluminaron sola. No, la iluminaron. En cambio va de adentro o de afuera. Iluminada y eterna, empobrecida y tranquila, sobre una alfombra de hielo. Viste cómo se desvirtúa todo, ¿no? Sí. Pero te quedó bien, ¿eh? Hoy vamos a hablar de los proyectos. Pero oye, ¿cómo concretar el proyecto? ¿Cómo tener un proyecto? ¿Hay que tener proyectos? Bueno, todo esto lo va a responder Carly. La importancia de tener un proyecto, ¿no? Porque nos moviliza. Y sí, porque si no, ¿qué hacemos? ¿No? Cuando uno tiene proyectos, ¿a dónde lo orienta? Al futuro. Claro. ¿No? Nunca es para atrás. Grave error igual. ¿Por qué? Porque ni el pasado ni el futuro existen. Con lo cual va a seguir siendo un proyecto hacia adelante. El proyecto es hoy. Y hay que empezar a mirar qué hago hoy yo para construir mi futuro. Solemos dejar en manos del futuro un montón de cosas. Que si no empezamos a activar hoy, no va a llegar nunca. ¿Sí? La gente se llena de excusas. Claro. No tengo el dinero, no tengo los medios, no tengo la idea. El tema es qué movilizamos nosotros hoy para empezar a tener un proyecto. Nos pasa a muchos que llegamos a una etapa de nuestras vidas en mediados de los 30, los 30 y pico, que decimos, no tenemos un proyecto, no tenemos un emprendimiento, nunca llevamos adelante algo nosotros que nos dé pasión, que nos genere interés. Y decís, bueno, ahora voy a hacer algo que me gusta. Por primera vez en mi vida. No voy a trabajar para otros, sino voy a trabajar para mí mismo. En algo que me dé pasión y quizás un rédito económico. ¿Cómo podemos empezar a desandar ese camino? Bueno, para arrancar es fundamental saber qué me gusta. Después, ¿qué tengo yo para accionar sobre lo que me gusta? ¿Sí? A ver cuál es mi don, cuál es mi talento, qué es lo que me gusta. Y también hay mucho mito con lo del proyecto. La gente piensa que es grande, ¿no? O por ejemplo, yo busqué lo que me gustaba seis años en la facultad y no lo encontré. Claramente no lo encontré, no iba por ahí. A veces el proyecto puede ser una rica comida. ¿Sí? La gente busca lo que le gusta en algo grande y se frustra mucho cuando no lo encuentra. Sobre todo cuando no lo encuentra en la vida convencional. Si sos contador, médico, abogado, escribano, ¿qué hacemos? Y a veces está bueno hacer una artesanía, hacer lo que me gusta, pero para eso tengo que pasar tiempo conmigo. ¿Qué me gusta hacer a mí? Y de ahí poder ver. Porque habitualmente yo acompaño a mucha gente a que haga lo que le gusta porque el universo seguro va a hacer que pueda vivir de eso. El tema es el límite que tenemos nosotros en la cabeza. Que creemos que quién me va a comprar a mí el collarcito a mano o quién va a venir a verme a mí en mi meditación. Yo soy de pensar eso, ¿eh? ¿Yo? Yo soy de pensar eso. Muchas veces hay situaciones, por lo que he visto en gente así común, ¿no? Que cuando tenés una situación extrema o una crisis, activás el proyecto. Y claro. Tenemos con Leo la esposa de un compañero de la carrera que hace unas tortas espectaculares y empezó cuando su marido se quedó sin trabajo a hacer, bueno, ¿qué sé hacer? Bueno, sé hacer tortas. Y ahora hace tortas y vive bien de eso. Y además no solamente el poder vivir de eso o no sé si vivir, pero tener un dinero para ella haciendo las tortas, sino lo feliz que es haciendo las tortas. Es una forma de meditar hacer lo que me gusta. Por eso yo decía, ¿qué me gusta y qué tengo para hacer? Puede ser una torta. Y el universo va a acompañar en lo que yo soy bueno. Y a mí me va a dar tanto placer, lo mismo cuando yo voy al local. Cuando yo voy al local estoy todo el día a veces y a mí no me duele nada. Soy feliz haciendo lo que me gusta. Y hoy vivo de eso. El tema es encontrar qué es lo que me gusta. Pero es verdad. Y una cosa, ya dijimos varias veces que el problema expande la conciencia. Por eso el argentino es tan creativo. Por las crisis económicas que uno pasó. Claro, si yo soy cómodo, ¿para qué voy a ampliar mi conciencia? A buscar lo que me gusta. A ver cómo salga el alcohol. Por eso el artista siempre dice que escribe desde el sufrimiento, ¿no? Sí. También lo puede hacer desde la felicidad. Exacto. Ahí estaba lo que te iba a decir justo. Que lo típico que solemos hacer es crear a partir de una crisis. Pero si empezamos a darnos cuenta que todos los días podemos hacer cosas por nosotros mismos meditando en esta suerte de lo que hablábamos la otra vez. No meditando, no haciendo am cruzando los deditos. Sino haciendo las cosas que nos dan placer y no necesariamente esperando que llegue un momento que nos empuje a hacerlo. Sino encontrarlo todos los días. Sí. Es más simple de lo que parece, ¿no? Y además ver qué estamos pensando nosotros alrededor de ese proyecto. Porque, a ver, me acuerdo hace unos años conocí a un señor que le gustaba hacer churros. ¿Sí? ¡Uy, qué rico! Hacía los mejores churros de todo caseros. Y nosotros íbamos con mi esposo siempre a comprar. Y siempre nos contaba que estaba muy triste porque no se había podido expandir. Pero el señor tenía un montón de creencias de que ¿Quién le iba a comprar churros? ¿Que si era verano, que si era invierno, que si? Y el refrán lo dice muy fácil. Siempre hay un rato para un descocido. Por supuesto. Ahora, si yo no me animo y me pongo un montón de excusas, creer es crear. Entonces, si yo creo que no puedo, no puedo. Y el universo siempre me va a dar la razón. Y muchas veces la excusa es el tiempo. Oh, que no existe. Porque no tenemos tiempo que no existe. Bueno, pero muchas veces estamos con tantas tareas, siempre, inclusive trabajando para otros, que no encontramos el momento de trabajar para algo propio. Y a esas personas que dicen eso del tiempo, que no nos queda tiempo para hacer por qué tengo los chicos, o por qué tengo que trabajar, o por qué tengo que ir al supermercado. Yo les hago una pregunta a todas esas personas. ¿Quién no se cuelga 15 minutos en Facebook a la noche? ¿Quién no hace una fiaca? ¿Usted por qué no tiene? No, claro. Pero no mira a Tinelli, no mira nada. Twitter, Twitter. Ah, ¿tiene Twitter? Sí. ¿Vio? Sí, tiene Twitter. Por algún lado lo tengo que trabajar. Le encanta tuitear al señor. Ahí vamos. No, no le estoy dando mucha bola, pero... A mí siempre me apareces en la página de inicio. No. Todos los días que me pongo Twitter, gato, gareo, flor, gato, gareo, flor. Muy poquita. Muy poquita. Bueno, pero digo, ¿ven que es mentira que no tenemos tiempo? Bueno, para empezar hay que dedicarle, o sea, con una tareita, no sé, una hora a la semana, dos horas. Aunque sé empezar a escribir en blog, para poder hacer algo que tengan ganas. Eso sí. Ir a una reunión con amigas, ir a una clase de gimnasia, ir a caminar, ir a tomar aire, a tomarse un café en la esquina, no sé, algo... Para uno. Para uno, a lo que le gusta a cada uno hacer, una hora por semana, después dos horas por semana, lo que puedan, pero me parece que como tarea, como objetivo, como proyecto muy corto plazo... Dar el primer paso. Dar un paso. En hacer lo que a uno le gusta, que es importante. Y el primer paso es decir, a ver, universo, yo estoy disponible a hacer lo que me gusta. Hasta tanto yo no tome ese paso que es mental, decir, yo ahora sí estoy disponible a tomar un proyecto, no se va a empezar a mover nada. Cuando yo empiezo a decir, sí, ahora estoy disponible, yo les aseguro que es como dejar General Paz en hora pico y subirte a una autopista sin nadie a las tres de la mañana. Mirá, yo tengo una amiga que cuando nos conocimos de adolescentes y siempre escribía en un cuaderno lo que iba a hacer en el año. Se proponía metas. Mirá. No las cumplía todas. Pero se la va a un... Pero siempre se la va a un programa. Y tiene que ver un poco con su personalidad. ¿La ayudaba eso o no la ayudaba? Sí, ¿qué está haciendo ahí? Se está poniendo disponible a eso, no a otra cosa. ¿Me explico? A ver, si el día tiene 24 horas y yo estoy destinando 8 para trabajar y ya se las di todas a un jefe, el universo tampoco tiene lugar. Entonces, primero se empieza dando el espacio y poniéndome disponible. Si no, no llega nunca y de verdad. Ahora, cuando uno se pone disponible, hay 5 personas en la misma semana, a tu amiga de las tortas le dijeron, che, ¿por qué no me haces una torta de ricota? Y bueno, no será por ahí. Realmente, el universo nos convoca un montón de veces a hacer lo que nos gusta y como nosotros estamos ocupados en otra cosa, no escuchamos, no nos damos cuenta de las famosas señales. Aparte, la gente piensa que va a entrar el arcángel Gabriel, te va a tocar la puerta, te va a decir, hija, vengo a traerte una señal. Es mucho más sutil. Es haber leído la misma palabra en varios lados, haberte encontrado un papel que dice, pero vas a tener que hacer tortas. Pero porque aparte requiere disciplina y concentración. Y muchas veces, sí, quiero decir, empezar a ejecutar algo propio, como un poco lo que mi amiga hacía, sentarse a escribir en un cuaderno y empezar a tratar de cumplir, no implica decir, bueno, hoy me concentro en hacer esto, trato de llevarlo adelante. Y tengo una disciplina, ¿entendés? Como por ejemplo cuando uno hace una... Constancia. Una constancia, por ejemplo una carrera. Una carrera cuando uno estudia, que es un proyecto. Constancia, convenimos que es un proyecto eso, querer llegar al final de una carrera. Vos decís, bueno, tengo que seguir adelante. Y muchas veces, en mi caso, juega mucho la disciplina y la constancia para poder acabar ese proyecto, cerrarlo y después, por ejemplo, empezar otro. También hay gente que le gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Es como tener 100 pesos para pagar todas las cuentas del mes. A lo mejor podés pagar una con eso, y muy chiquita, pero ya tenés una menos. Entonces, es disipar la energía. Sí, es un poco tener la excusa para no completar nada, ¿no? Es el famoso, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero antes estaba como medio de moda esto del multitasking, no sé, de hacer todo. Y ahora, por lo que escuché, algo de mindfulness o algo así. ¿De qué cosa? Atención plena. Mindfulness. Se apunta a... Desazname. Atención plena. A ubicarse en una sola cosa. Sí. A la vez. Y vos pensás, todo tu potencial, ¿dónde lo vas a poner? No podés, no sé, vender torta, vender churro, hacer masajes. Porque además te cansa, es como demasiado. Ahora, cuando todo mi potencial está puesto en algún lado, el universo sabe concretamente qué es lo que querés. Si no, vivimos confundiendo. También hay que pensar es que hay un tiempo de co-creación en mi realidad. O sea, supongamos que yo preciso una cartera, ¿sí? Y no tengo los recursos para comprármela. Entonces, yo la pido al universo. Va a pasar un tiempo, unos días, en que Noelia va a limpiar su placar y va a decir, todas estas carteras, yo no las quiero. Y las va a dejar en el baúl. Y justo un jueves yo le hago el comentario y ella me dice, ay, no sabés, tengo el baúl lleno de carteras. Tomá. Ahora, si yo en esos días que pasaron entre que me encontré con Noelia, como no me llegó la cartera, le pedí un bolso al universo, después una mochila, después... No llega nunca nada. Por eso es importante lo que dice él de la perseverancia. Yo quiero esto. Empiezo a poner mi parte, empiezo a preguntar quién tiene carteras, pero tengo que poner mi parte y después el resto llega, el universo lo trae. ¿Y qué importante es que nos vinculemos más con nuestro entorno, con otras personas? Pensando hoy en redes sociales, en la virtualidad, a veces, de las relaciones y en que a veces necesitamos nutrirnos de otros para encargar nuevos proyectos. Porque no somos entes que no estamos en contacto ni antisociales. Y muchas veces ocurre que nos quedamos detrás de una pantalla o nuestra propia casa y a veces nos nutre. Me ha pasado en muchas oportunidades, inclusive con Noe Corral, a quien conozco hace muchos años, que interactuando con ella he recibido parte de su energía y que me ha movilizado a hacer algo. Claro. Esto tiene, lo digo concretamente, estudiar actuación de doblaje. Si Noelia no me hubiera dicho que existía el curso, en realidad era el examen, para ingresar al ISER, yo no lo hacía porque Noe me lo advirtió. O sea, si Noe, si yo no hubiera tenido contacto con Noe... Que yo fui primero y me fue mal y dije, esto no es para mí, no me gusta, esto es para vos, le dije. Y si esto es para vos, vos vas a triunfar en esto, te vi bien. ¿Cuán importante es relacionarnos con nosotros? Súper, muy importante, porque yo ya dije varias veces al aire que el otro es la proyección de mi mapa mental inconsciente. O sea, el otro va a traerme información al plano consciente de lo que mi inconsciente precisa. Entonces, ese llamado cósmico que te dijo alguna vez Noe, era el pedido de tu inconsciente a gritos de que seas consciente que te estaba esperando el doblaje en otro lado. Entonces, Noelia no existe. Noelia es funcional a tu inconsciente. No se lo digas así. Se rieron muy feo en otro lado. No se lo digas, aparte la tenemos sentada al lado. No, no se lo digas así. No quise decir eso. Es una manera muy drástica. No, por favor. El otro no existe. Cortamos con un poquito de música y ya volvemos para el final de Carla que nos tiene así. Yo tengo un par de preguntas para hacerte. ¿Cómo no? Tengo un par de preguntas. Soy de los que se desenfocan todo el tiempo. Entro, salgo, entro, salgo, hago cinco cosas, no hago ninguna. Soy todo lo que dijiste que no había que hacer. Es el consultante difícil. Yo fui anotando, puse crucecita en todo. Bueno, ya volvemos. Hay mucho más. Dos de la tarde, Río Babel. Solamente para que Carla diga, ay, qué cosa linda. Pobre, no lo dejamos escuchar el tema porque todo el corte... Pero hubo algo que en el corte resaltó y que quiero que lo comparta con los oyentes que tiene que ver con, me habías dicho, del campo... El cuántico de las oportunidades. Ah, contale a los oyentes eso. Vamos a llevarlo a los proyectos. Vamos a llevarlo a los proyectos. A ver, cuando el universo... Yo tengo a mi disposición todas las oportunidades. Todas. Todas. Todas en simultáneo. Y esto se ve muy lindo en la película ¿Y tú qué sabes? No sé si la vieron. Bueno, linda para mirar. Habla bastante del comportamiento de la metafísica y la física cuántica. Hay un chico con una pelota de básquet y la chica en frente. Entonces, ilustra la película todas las probabilidades que hay en cuanto a las direcciones de la pelota. O sea, la pelota depende de dónde él tire o ir a cualquier lado. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando elegimos algo. Las posibilidades están todas para dónde va la pelota. Causa y efecto, ¿no? Claro. El tema es que cuando yo elijo un destino se juntan, se cierran todo el resto de las posibilidades para que se concreten esas. Ejemplo. Si yo digo, no sé, voy a estudiar abogacía, se anula que voy a ser contadora, se anula que voy a ser veterinaria. Bajar las otras fichas. Ay, ¿me da miedo eso? No, esto es al revés. ¿Es al revés? Yo tengo que saber eso para empezar a ver que está todo a mi disposición. Ahora, por ejemplo, no tengo recursos. Bueno, pero está la posibilidad de que me gane la lotería, tendría que jugar. Está la posibilidad de que me encuentre dinero en la calle, lo tendría que creer. Que me requen. Y creerme merecedor, claro. Pero cuando yo no creo todo eso y digo, no, yo no tengo los recursos para estudiar tal cosa, se cierra el campo y te dice, hijo, hija, tú tienes razón. No tienes la posibilidad de estudiar. Así es actual del universo. Por eso es tan importante como estamos de la cabeza. Cuando yo tengo un proyecto, tenemos que empezar a ver que los recursos están. El tema es el límite que yo tengo en mi mente para que eso no llegue. Y la voluntad de trabajo. La voluntad es todo. Porque si yo veo una oportunidad, ay, fui publicado en el diario o en la red social tal cosa que me gustaría hacer. Ay, pero tengo que llamar a tal lugar, mandar un mail, hacer una carta de presentación. Ay, no tengo ganas. Si espiritualmente estoy desganado, no quiero hacer nada por mí mismo, justamente eso es la oportunidad de tu proyecto. Claro. Por eso yo siempre digo, no hay que empezar nada con miedo. Esta cosa de, tengo 10 mil pesos, pongo 8 en una verdulería y 2 los guardo por si pasa algo. ¿Qué le estoy diciendo al universo? Tengo el 20% de probabilidad que me vaya mal. Y dejo la puerta al fondo abierta. Yo mismo estoy habilitando esa oportunidad dentro del campo cuántico. Claro. Igual. Y bueno, es todo o nada. Como en el casino. Bueno, recién Cristian hablaba de su ejemplo y de esta cosa de abrir puertas todo el tiempo y hacer muchas cosas al mismo tiempo y quizás vivir en el caos. Sí, por ahí no muchas cosas pero no darle el 100% a ninguna. ¿Se entiende? Bueno, lo importante es ver qué es lo que uno quiere hacer. A ver, el proyecto debe arrancar porque es algo que a mí me gusta. Cuando yo hago algo que a mí me gusta inevitablemente se vuelve rentable. Porque el universo me va a motivar a mí a que yo dé más de mí. Entonces, lo primero que yo exploraría es qué me gusta hacer. Y después, todo mi sistema de creencias en tanto y en cuanto si yo pienso que lo que hago no lo va a pagar nadie y bueno, no, no lo va a pagar nadie. Yo, en tu caso, Cristian, lo que miraría es qué es lo que más te gusta. No sé, a lo mejor es todo lo mismo en todos los trabajos que haces, no tengo idea. Ahora, si no sé, en una sos comentarista, en otro sos locutor, en otro escribís, bueno, yo empezaría a darle un orden. Sin orden no sale nada. Eso es, a ver, cuando una persona llega a la consultoría como si fuera una terapia, lo primero que hacemos es empezar a ordenarlo junto con la persona. Tiene que haber prioridades. Bueno, el terapeuta cuando vas a hacer terapia también, ¿no? Sí. Te ordena. O sea, vos te sentás y le tirás 50 temas juntos y yo, pero, pero, ¿cuál querés hoy? Aparte tenemos 50 minutos, ¿no? Sí. Arranquemos por acá y vamos armando un caminito, claro. Algo entiendo de eso, sí. ¿Viste? Llegan así. Claro, claro. Sí. Es así, ¿por dónde arrancamos? Por eso es todo nada. Si el terapeuta te quiere solucionar todos los líos que tenés en 50 minutos, va a ser agua por todos lados. ¿El pensamiento negativo te lo podés sacar? A ver, lo que yo lucho doy más fuerza, ¿te acordás? ¿Cómo? ¿Te acordás cuando hablamos de las marchas y todo eso? Decíamos que si yo lucho contra algo, le doy más fuerza. El día del paro hablamos de esto. Sí, sí, del ni una menos. Entonces digo, no está bueno decir no quiero pensar en negativo, lo quiero sacar porque yo estoy luchando y le doy más. Yo lo que tengo que hacer es utilizar el potencial de mi mente que tiene ganas de pensar, primero lo paso hacia el otro polo, pienso en positivo. Entonces cada vez que yo pienso que mi proyecto no va a ser rentable, bueno, gracias porque vivo de lo que me gusta. y empiezo a mandar hondas, fotones de energía desde la cabeza que van a buscar eso para que se cocreen mi realidad, que yo sí puedo vivir de lo que me gusta. Entonces cuando viene ese pensamiento, porque el miedo lo tenemos todos y también hemos hablado del miedo en algún momento, bueno, es utilizar siempre el miedo a mi favor. Si yo tengo miedo a algo o alguien y vivo en la anticipación porque eso no pasó, bueno, tengo miedo de no tener plata en diciembre, bueno, ¿qué estás haciendo ahora en junio para no llegar a esa situación? El miedo se usa así, si no viviríamos todos atropellados sin mirar al cruzar la calle o todo eso. Bueno, pero no es sencillo entonces implementar un proyecto, tenemos que antes... Si usted piensa que no es sencillo, no, 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 no es sencillo. estoy recapitulando en todo lo que tenemos hablando. No es que uno dice hoy voy a implementar un proyecto, no, tengo que estar bien conmigo mismo, estar seguro de lo que quiero, pensar en algo que me dé placer. Yo creo que el primer paso es encontrar lo que a uno le gusta. Sí, esto, ¿sabés lo que me hiciste acordar? A cuando la gente planea un hijo. Bueno, primero voy a comprar la casa, después voy a estudiar, después me voy a casar, qué sé yo, y no llega nunca. El momento ideal para tener un hijo es siempre, nunca, si no estoy disponible. si estoy tirando en la cama, Carla, porque estoy triste y tengo que hacer algo realmente que me dé placer, yo necesito recuperarme anímicamente para poder implementar un nuevo proyecto. Porque en realidad si haces algo que te gusta, estás bien con vos. Eso te va a dar bienestar para estar bien con vos. Así sea ir al gimnasio o caminar una hora por semana si no tenés plata y vas a la plaza y haces ejercicio con las cosas que en la plaza o hay clases gratuitas de acá del municipio que en las plazas pueden ir una hora por semana y que solo, aunque sea, te levante de la cama o te motive. Claro. De ahí después podés encontrar y relacionarte con otras personas en el centro de jubilados o en el club o en donde sea que tal vez esa persona, no sé, te digo una pavada, alguien te dice, bueno, ¿por qué no vendés ropa conmigo que solo estoy buscando o vender este abón? Ah, no sé, una pavada estoy diciendo, pero digo, puede ser el camino ese primer pasito de, bueno, hago lo que me gusta y después pienso positivo. Sí, que nos pongamos disponibles. Si nosotros hoy antes de ir a dormir decimos, bueno, a ver universo estoy disponible a encontrar lo que me gusta, les aseguro que lo van a encontrar. La última conclusión que saco yo es que hay que conocerse, ¿no? Sí. Hay que saber para dónde querés ir, hay que saber qué querés. Muchas veces el proceso de conocerse es a partir de un otro. Sí, sí, claro. Casi que tendríamos que arrancar en el Tíbet meditando 20 años. No, al revés. ¿Hace al revés? Sí. Ah, mira, mira. Bueno, ¿todos días me explicás eso? Cómo no. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Carla, como siempre, ¿la encontramos dónde? En Carla Kacik o si quieren también en Espacio del Alma. Ese es su Facebook, se comunican por privado y pueden conversar con Carly. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!